...trabado en la última sesión, el fondo permanente es una especie de ahorro forzado que viene de la coparticipación, o sea es una retención mensual, se acumula dinero y después el municipio lo puede solicitar para utilizarlo en materia de sueldos, proveedores o bienes de capital. En este caso lo vamos a usar para bienes de capital, el ejecutivo está analizando, darle el destino de mejorar los lotes de colectivos para que tengamos un servicio de transporte mejor y otra de las alternativas es buscar un surtidor inteligente que pueda dar mejor control al corralón en cuanto al expendio de combustibles en aquel sector. Es de 6.080.000 pesos, la ordenanza salió con ese importe que es lo recaudado en estos últimos dos años en materia de fondos permanentes. Nosotros estamos gestionando la cuestión de los fondos y tenemos en proyecto ese asunto de mejorar el servicio público del transporte. Se están haciendo averiguaciones de unidades nuevas, unidades de 0 kilómetros, no tenemos absolutamente algo en concreto como para hacer una ejecución inmediata, pero en ese sentido vamos, estamos viendo todas las alternativas de costo y beneficio para ver qué es lo mejor en ese sentido. Va a pasar a valer 8 pesos. Se estableció que las tarjetas actuales de 6 pesos siguen valiendo 6 pesos, y se tomó como válidas. Entendemos que tenemos esto para un par de meses más y serán comunicados cuando se haga la compra de las nuevas tarjetas en el momento en el cual esto se ejecute. Estimamos que para el mes de marzo ya la tarifa va a haber variado, pero consideramos oportuno resolver este aspecto ahora para ser previsores en cuanto a lo que tenemos vigente, que son un cumulo de tarjetas que nos va a permitir tener un par de meses, y proyectar la nueva compra con las tarifas actuales.